Después de varios meses de tensas negociaciones y a pocas horas de que venciera el plazo establecido, el gobierno llevó un entendimiento con los principales acreedores para cerrar el canje de la deuda y reestructurar así más de 68.000 millones de dólares. En ese sentido, el acuerdo significa un importante alivio de deuda para el gobierno y despeja el camino para evitar el noveno default de la historia. Al mismo tiempo, el Congreso aprobó la ley para la reestructuración de la deuda de mitida bajo ley local. La reacción del mercado fue claramente positiva, con los buenos soberanos acumulando subas de entre el 9 y 10% los primeros dos días de la semana. De todas maneras, el optimismo con respecto al acuerdo duró poco y fue perdiendo fuerza hacia el final de la semana. Esto se vio reflejado en los precios de los activos financieros locales que operaron dispares e incluso dentro del terreno negativo en las últimas tres ruedas. Aún así, a pesar de las correcciones del entre 1 y 2% promedio de este viernes, el balance semanal es todavía positivo. Los buenos soberanos en dólares registraron una mejora del 8 y 9% promedio a lo largo de toda la curva, aunque vemos una gran diferencia en base a la legislación. Los bonos ley locales subieron más cerca del 8 o 9% en promedio, mientras que los bonos de ley Nueva York lo hicieron entre un 6 y un 7%. Analizando el movimiento de los bonos por tramo de la curva, la parte corta promedió una mejora del 8.7%, destacándose las subas del A-20 y el A-21 en 8.6 y 8.5%. Entre los títulos de mayor duration, por su parte, se encontraron el A-48 y el A-17 con una mejora del 7% y 7.3% en igual orden. En cuanto al nivel de paridades, vimos un avance respecto del 44,5% del viernes de la semana pasada a niveles del 49,50%. Hacia adelante, habiendo alcanzado un acuerdo para reestructurar la deuda privada, el foco se traslada al proceso de negociación con el FMI. Pasando a los títulos de deuda en moneda local, los bonos mantuvieron la tendencia y subieron un 3-4% en promedio en la semana. Nuevamente, en medio de las altas expectativas inflacionarias, los mayores subas fueron para la curva 0. Dentro de estos títulos, la mejor performance fue para aquellos de mayor duration que alcanzaron subas mayores al 10%. Las paridades promedio en tanto ya superaron el 100% y la parte corta de la curva se encuentra en su totalidad casi con tiras reales no negativas. A destacar que en medio de la alta liquidez y crecientes expectativas de precios, los exprés de estos activos se siguen comprimiendo, así la curva de tiras reales va desde el menos 1% hasta el 6% con una pendiente alcista. Mientras tanto, seguimos esperando las nuevas licitaciones del Tesoro, quien mantiene este trato amigable de la deuda con su estrategia de relover. Recordemos que agosto se presenta como un mes tranquilo, el cual deberá afrontar pagos por unos 135.000 millones de pesos, con una importante participación del sector privado de un 70%. Por eso estaremos atentos a la primera licitación que llegará el martes de la semana próxima. Respecto al mercado de cambios, el BCRA se vio obligado a acelerar el ritmo de evaluación en las últimas ruedas. El dólar mayorista acumuló una suba cercana a los 45 centavos respecto del viernes pasado y cerró en los 72 pesos con 77 centavos, después de subir a un ritmo promedio diario de 7 y 8 centavos. Esto en medio de las constantes intervenciones del central, con ventas que se fueron profundizando y llegaron a alcanzar un ritmo promedio diario de 40 millones de dólares. En la semana se estima que cerró con un saldo negativo de casi 200 millones de dólares. En cuanto a los volúmenes, la profundidad del mercado se vio muy limitada, registrando operaciones por apenas 180 millones de dólares por medio diario en el segmento contado. Por otro lado, y a pesar del acuerdo, los dólares financieros retomaron la suba. Tanto el contado como el MEP volvieron a niveles previos al acuerdo, ubicándose en los 127 y 122 pesos respectivamente. Las brechas con respecto al oficial aumentaron a niveles del 73-70%. Por su parte, y para tener como referencia, en el mercado informal el dólar cerró por arriba de los 133 pesos, avanzando 2 pesos respecto al cierre del día anterior y eliminando casi toda la baja que había alcanzado al conocerse el acuerdo de la deuda. Dentro del plano de la renta variable, los movimientos fueron similares a los que vivimos dentro del plano de la deuda. Las acciones fueron las primeras en responder al acuerdo, pero terminaron cediendo con el correr de las ruedas. Esto se debe a que el mercado esperaba que de la mano del acuerdo vengan señales sobre un programa económico, o al menos mayor sentidumbre en ese sentido. Sin un proyecto oficial, la toma de ganancias se extendió a lo largo de la semana. Aún así, el índice medido en dólares CCL logró acumular una suba del 4% en la semana para ubicarse cerca de los 414 puntos. En ese sentido, los ADR mostraron una tendencia mayormente positiva. En pesos, el índice se ubica cerca de los 52.300 puntos, es decir, un 6.2% por encima del viernes de la semana pasada. Para la próxima semana, no se descarta mayores correcciones, al menos hasta que no haya señales de un programa económico sólido de cara a las negociaciones con el FMI, en medio de una crisis económica profunda debido a la cuarentena. Afuera, los inversores continúan operando atentos al ritmo de la recuperación de la actividad, entendiendo el impacto que la pandemia tuvo y probablemente seguirá teniendo en la economía. En este marco, el acuerdo entre los republicanos y demócratas se hace desear. Las negociaciones parecieran no encontrar rumbo y esto complica las perspectivas del mercado. Recordemos que los beneficios de 600 dólares expiraron en julio. De todas maneras, la tendencia semanal de los mercados fue impulsada por la performance del sector tecnológico y algunas novedades sobre nuevos ensayos de vacunas. El Nasdaq llegó a superar los 11.000 puntos y, si bien se dio varios puntos este viernes, terminó la semana con una suba del 2.5%. El Dow Jones y el S&P 500 siguieron una tendencia similar con subas del 2.3% en la semana. En Europa, los mercados reflejaron subas del 2.5% en promedio. Por otro lado, la relación entre Estados Unidos y China se complica y no deja de ser un driver a tener en cuenta para la formación de precios. Trump presentó el jueves una serie de previsiones a las transacciones estadounidenses con las empresas chinas ByteDance y Tencent, a lo que China respondió que defenderá los derechos e intereses legítimos de sus empresas, lo que supone una importante escala de tensiones con Pekín. Los riesgos en ese sentido y el futuro económico se mantienen inciertos, condicionando el escenario a medida que nos acercamos a las elecciones de noviembre. En este contexto vemos una mayor demanda en activos de menor riesgo. La tasa norteamericana de 10 años retrocedió casi 2 puntos básicos en la semana, ubicándose hoy en torno al 0.56% anual, mientras los rendimientos europeos retrocedieron entre 3 y 4 puntos básicos, en tanto el oro tocó un nuevo récord y llegó a superar los 2.000 dólares por onza de Troy. En cuanto a datos económicos, el foco estuvo en la lectura del ritmo de recuperación del mercado laboral. Según las cifras oficiales, la economía de Estados Unidos agregó 1.7 millones de empleos en julio, muy por encima de los 1.4 millones esperados por el mercado. De todas maneras, el crecimiento del empleo se desaceleró considerablemente con respecto a junio y vuelve urgente una ayuda adicional del gobierno. Hasta el momento, la economía ha recuperado solo 9.3 millones de los 22 millones de puestos de trabajo perdidos entre febrero y abril. El mercado laboral se está recuperando a un ritmo mucho menor a lo esperado unos meses atrás, y los riesgos a futuro están en un resurgimiento de contagios que amenazan con limitar aún más esta recuperación. Así, la tasa de desempleo se ubicó en torno al 10.2% del 11.1 de junio. Ya así adelante y volviendo al plano local, estamos atentos al inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo de la deuda privada es solo una parte de todos los frentes del gobierno, y se entiende que las conversaciones con el Fondo podrían exigir un plan económico para ordenar las cuentas y arreglar los desequilibrios fiscales y monetarios. Como veníamos mencionando, el acuerdo fue necesario, pero no es suficiente para que el mercado y la economía comiencen el sendero de la recuperación. En lo externo, la atención continuará sobre las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China, al mismo tiempo que se seguirá evaluando el desempeño de la economía norteamericana. Si bien los datos de empleo resultaron mejores a lo esperado, el ritmo de recuperación es muy lento y se vuelve cada vez más necesario nuevas medidas de estímulo fiscales. Las negociaciones en este sentido serán claves para el mercado.